¡Oh, motivos! Te quemeron. Uy, se murieron. No. ¡Un diamante! Miguel, una serie de luches y yo vamos a jugar, ¿listo? pero es que son fáciles no sea así es que Miguel, en serio, creamos la casa y a mí me costó mucho ¿cierto? y conseguimos harto hierro pero nos gastamos yo estoy aquí buscando una montaña para conseguir de todo no, en serio, Miguel, porfa, no seas así no, en serio, Miguel no, en serio, Miguel mírela, mírela mírela, mírela mírela, mírela mírela, mírela yo la creé yo la creé yo la creé no, no y él supervió y él supervió ¿cuándo? es difícil ¿es que? ¿en qué? ¿en supervivencia? sí ¿quién? 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 digo el de acá o digo mira, tata luchis luchis acuérdate que a mí se me reinició si te vas a unir o no o no, si una monosal de Miguel yo estoy de acuerdo de Miguel yo estoy de acuerdo con Miguel ¿en qué modo jugaron ustedes? ¿en fácil? no, en normal no, en difícil es muy bacán me voy a unir con Miguel espérame Miguel yo me estoy yendo a esta montaña grandota que tiene de todo dale luchis no seas gallico ven luchis no te enojes es que es para que juguemos así chévere mientras ustedes van haciendo lo que ustedes creen yo voy matando es que jugar normal me parece muy fácil matarlos es difícil Miguel y yo encontramos al amor que es que mami está todo ¿sí? ¿voy mamá? ¿voy yo? ¿ya? ¿qué tal? ¿voy bien ustedes? ya ven y te recibo ¿miguel? no ¿miguel? 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 ¿miguel es caliente ahorita? más tardes y todo lo que trajo no sé que sí que el trajo ¿tú tienes hambre? cuando ustedes desee ¿miguel? sí más tardes y todo lo caliente ¡miguel! yo creo que a la vez a la vez que ustedes vayan a comer ¿miguel? ¿sí? ¿en dónde están? ¿en dónde están? creo que creo que que yo estoy yendo es a esa montaña ¿también? ¡ah! yo subí cerca de usted pero caiga en un huequito que hay ahí como en un huequito ¿ah? ¿por acá? o póngalo en pausa es para teletransportar mi amigo porque es que yo quiero ir a alguna de esas dos montañas es que me quiero teletransportar Miguel es que miren no puedo subir ¿qué hago? entonces vaya acá entonces ¿a dónde está Santi? acá operador bien listo aquí atrás listo ¿y cómo le quito los trucos? que saludes que saludes a la mamá ¿quién es ese maragameos? ¿ese es Luches? sí hola Miguel ¿dónde está? acá atrás aquí ya hay carbón sí pero acá creo que estamos cerca ¿dónde yo caí? diga que me cae yo encima mi mami estaba contenta sí estaba contenta echándole azúcar ¿no fue que tú caíste? ay no preciso me estaban llamando cuando Miguel y yo encontré una aldea en el supermín pero se me perdió y Miguel tenía un diamante tenía un diamante y no encontré hartas cosas bacanas sino que me estaban tirando unos equipos de oro ya estaba equipado sino que se me explotó un bicho yo estoy aquí al ladito o si quieres teletransportate ¿dónde está Luches? no hágale en Miguel no es así yo quiero subir a esa montaña ¿sí te ve? sí, sí, ya lo oí ¿qué son esos árboles rojos? son hongos son hongos porque hay dos opciones uy ¿a qué montaña subimos? yo quiero estar en una montaña ¿como la de acá, no? porque allá al frente hay una acá hay otra y acá al lado hay otra ¿en qué montaña subimos? a la de acá gracias mamá a la de allá, no a la que está al frente no hay nada ¿cuál? ¿esta? sí, esa oye, deja que Luches también se te dé de transporte parecida no, no sé ¿cómo es eso? pero sin trucos es que hay que quiten los trucos que no me gustan creo ya Luches, ya te puedes de transportar ¿no quieres? ahí lo caché de ti va el pobre de Santi ¿qué es esto? esa roca se ve cara una oveja Maracameo se te lo ha transportado Maracameo se te lo ha transportado a Maracameo hacia Estil Luches no pudo Luis, Luches se cayó Luches hay que subir no no cae pero eso está muy difícil subir a la montaña ¿no? no me abandonen por favor todavía que tengan cuidado porque acá los duros los monstruos les gusta estar en montañas pero en la oscuridad en la oscuridad sí por eso toca subir rápido yo estoy intentando subir lo más rápido posible antes de que les enseñe como se me va a estar ah sí ya están bien bien y está colocando ustedes caminito listo yo ya subí a la montaña ¿a cuál montaña subiste? a la que tú dices yo no te veo ¿estás detrás mío? sí sí creo o vamos a esa otra yo voy allá en esa otra como más selva porque aquí yo veo que hay solamente para minar pero si no hay árboles sí muéstrame espérate que estoy subiendo más y más ¿qué hacemos? es que yo ya pasé a Luisa hace rato y yo creo que alcancé a pasar a Miguel ¿dónde está Miguel? ¿Miguel ya está en la cima? no es en una cima pero del otro lado pero estoy aquí analizando porque ahí ahí ya perdemos porque no tenemos uy ah usted está al lado mío hola Luchis porque mira Santi y Luchis si nosotros miramos esa cima no hay árboles o sea ya no podemos hacer casa no podemos hacer nada no nos toca ir a otro lado diga se me hizo ver como si fuera una aldea no va a tocar ir a esa selva de allá de los árboles rojos si los ves allá hay hartos árboles se llaman no yo creo que vayamos allá mejor Miguel yo le enseño sí le enseño a bajar le voy a enseñar como un truco para bajar rápido Miguel yo ya había subido ay si estaba más abajo que todos ay pero te puedes teletransportar hola Luchis porcita hola Luchis sí yo creo que allá donde hay hartos árboles porque si nosotros tenemos una mina cargada de diamantes pero no nos va a solucionar la vía de poder de poder qué de poder subir de poder hacer una casa o algo ahí quedamos bloqueados acá mira uy qué pasó se ve todo rojo no Luchis lo puso lo puso casi a las 23 horas a las 11 ay no quita los trucos quita esos trucos sí 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 no ya no entonces ajustes entonces juego el amigo muestra de coordenadas experimentos activar trucos no listos son desactivos ah pero es que usted colocó que todos somos líderes ah pero ya no se puede teletransportar ya porque los tuyos están desactivos pero usted y Luchis lo pueden activar no porque los dos son líderes son líderes del ya ya no nos podemos teletransportar porque desactivan bueno yo veo que acá está bueno lo malo es que hay mucha agua mejor yo construí una casa en el agua sí es lo que parece que hay muchos creepers en el agua por lo menos mira acá hay una araña listo mami ah miguel bótate hay una araña entonces no yo creo que vayamos a otro sitio que sea mejor así que talemos árboles yo ya tengo 20 de manera ah no se está re bien entonces y y nos vamos de acá porque acá tampoco ah bueno sí me entiendo no es que aquí está complicado está complicado ¿qué hacemos? ¿sí? lo hacemos ahí lo hacemos ahí ¿hacemos la casa ahí o qué? pues sí ¿sí? ¿quedan ahí en el agua? no pues que no sé porque es que mira hay tantos árboles que los árboles no nos dejan ver y cuando lleguen los monstruos no vamos a poder ver bien los enemigos pobre monstruos yo murió uy mira encontré un cofre ¿dónde? ¿en serio? espérate espérate un cofre de oro espérate solo oro ¡miguel! encontró el portal ¡oh! ay no me dio me me guardo cuidado 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 cojo el resto de obsidiana que había ahí uy que me mató yo yo quiero ver qué fue lo que consiguió ¿por oro? mira todo oro mi bota los pantalones no interesa tengo pantalones botas bueno acá como que se ve un buen chuzo porque mira que acá tenemos uy tenemos carbón tenemos minerales que es este bloque rojo yo también lo estoy viendo ¿qué es? no sé necesito comida tengo hambre aquí yo que podemos hacer nuestra casa mira acá tenemos una granja uy mira una mina tenemos una mina tenemos buenos árboles y está cerca y está cerca del portal ¿qué opinan? necesito una vaca tengo hambre sí 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 espérate necesito una vaca niños ¿qué opinan? nos vamos por esta espérate necesito una vaca tengo hambre tengo hambre vamos vamos Steve resiste resiste vamos que esa aquí ya murió listos a comer a comer a comer si tenemos una mina no tan grande que digamos ah no me enteras acá hay otra uy esa sí es una mina real yo creo ya esta mina que yo tengo acá esa sí es una mina real la de arriba no es una mina es una cadernita ahí pequeña esto no esto no es una mina sí es una mina ah sí entonces de una hagamos nuestra casa acá que ya se está oscureciendo ay mira acá ya también se ve aquí acaba de ver al Santi pasar listo hagamos nuestra casa aquí en el claro yo me perdí eh Luchi sigue el nombre nosotros ¿qué? ¿a dónde? no alcanzas a ver nuestro nombre no podemos activar el truco para que Luchis venga rápido como viste el bebé ay bebé tan lindo está durmiendo todo bueno experimento se activa listo ya te puedes teletransportar listo se teletransporte ya y te llaman ah chavoso pero la verdad que no le ha salido policía venga sí está que lo desactive cuando lo haya entregado el celular no es que estaba desactivado es que a veces no me sale propaganda ni si nunca o